Estamos en zona y ahora hay que moverse un poquito para la siguiente No Puta rata de mierda ¿Quién ha sido tío? What the fuck ¿Desde dónde me ha dado si está...? No tendría que haberle hecho un embote tío No tendría que haberle hecho un embote Estamos en zona y ahora hay que moverse un poquito para la siguiente Puta rata de mierda ¿Quién ha sido tío? What the fuck ¿Desde dónde me ha dado si está...? Se queda callada cuando... Ve que frío ¿De verdad?